¡Hola chinchecitos! Visitamos la edición número 25 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. A través de este festival se le rinde homenaje a la riqueza cultural de las comunidades afrodescendientes y a Cali como capital del Pacífico colombiano, siendo la segunda ciudad con mayor población afro de América Latina. El Festival de Música del Pacífico lleva el nombre Petronio Álvarez gracias a un compositor y cantante que delitaba a su pueblo con sus canciones. El Rey del Curulao o el Cuco como era conocido fue un gran poeta folclorista que amó profundamente su cultura. Hoy su nombre está inmortalizado en este festival. Este festival inició el 9 de agosto de 1996 con el objetivo de conservar la esencia de la fundación e historia de la ciudad de Cali, reconociendo la importancia de la población afrodescendiente en la conformación de una cultura vallecaucana. Y es así como la capital del Valle del Cauca se convierte a través del evento en un puente visibilizador de las músicas provenientes de diferentes comunidades del Pacífico, que para aquel entonces se encontraban en vía de extinción. Un instrumento representativo de este festival es la marimba. Hay otros como el bombo, el tambor, el guasá, el cununo, pero la marimba no puede faltar. Estos instrumentos están elaborados con guadua, semillas secas, madera de chonta, troncos, fibras vegetales y otros materiales naturales. Y con el paso del tiempo este festival se ha convertido en uno de los eventos culturales más importantes del departamento del Valle del Cauca. En el 2020 fue la primera vez en la historia que este festival se realizó de forma virtual y fue debido a la pandemia de COVID-19. A diferencia de este año 2021, normalmente se celebra en agosto y puede durar entre 5 y 9 días. Esperamos que les haya gustado este video. No olviden seguirnos y darle like a nuestro canal. ¡Gracias! 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 Gracias.